¿Qué es la aplicación de este acuerdo de paz? Muchos han criticado que la aplicación de este acuerdo de paz implicaría una ruptura constitucional, una especie de golpe de Estado permanente y que le habría otorgado funciones de asamblea constituyente a la mesa de conversaciones de La Habana. Pero esas críticas no tienen sustento. Es cierto que se trata de nuevos mecanismos para refrendar, incluir e implementar el acuerdo de paz. Y son nuevos mecanismos porque terminar una guerra de más de 50 años no es un asunto ordinario que se pueda resolver con fórmulas ordinarias del derecho. Ahora, estos mecanismos se ajustan perfectamente a la Constitución de 1991. Veamos por qué. Un primer conjunto de mecanismos es el plebiscito especial por la paz. El acuerdo de paz solamente podrá ser incluido como documento jurídico al derecho colombiano e implementado con normas si obtiene la aprobación ciudadana. Y esto ocurre si el voto por el sí alcanza el 13% del censo nacional electoral y supera los votos por el no. En esa forma, este acuerdo se va a aplicar utilizando mecanismos de democracia participativa porque solamente la ciudadanía con su voto positivo avala a que el presidente, el Congreso, la Corte Constitucional y hasta las guerrillas desmovilizadas puedan aplicar este acuerdo. Segundo, incluye mecanismos de democracia representativa porque será el Congreso quien tendrá que expedir reformas constitucionales y reformas legales. Tercero, incluye mecanismos de Estado de Derecho porque todas estas reformas deberán pasar por el control único y automático de la Corte Constitucional. Ahora, algunos han dicho que las funciones del Congreso se ven reducidas y que en últimas sería como un trámite meramente notarial. Pero es cierto, el Congreso tiene funciones en cierta manera limitadas, en todo caso se respetan las mayorías exigidas por la Constitución y solamente puede aprobar o rechazar en su conjunto el acuerdo porque este es un documento que debe ser considerado en su totalidad. Tiene medidas que son interdependientes entre sí y que por lo tanto deben ser consideradas en su conjunto. Como vemos, se trata entonces de mecanismos que se ajustan a la Constitución y que buscan lograr una paz constitucional y una Constitución en paz. Por esto, yo voto sí en el plebiscito. Hashtag plebiscito porque el acuerdo nos permite escribir nuestro futuro de una manera diferente.